Ya hace seis meses que mi perrita dio a luz y esto fue lo que sucedió. Lo primero que notamos fue que empezó a caminar por todas partes y empezó a jadear mucho. Ella empezó a jadear desde la tarde y desde la mañana que ya no comía nada, nada. En la noche ya yo le puse ese calorcito y la llevé a su camita para que ella estuviera más tranquila. Aquí ya se notaba su vulva muy muy inflamada y a medida que iba jadeando yo sentía que ella estaba pujando, ella hacía fuerza. Pero estaba muy tranquila, no lloró ni nada. Aquí ya empezó a dar vueltas y daba vueltas y vueltas y vueltas y cuando me di cuenta ya estaban haciendo uno de los bebitos que era de color negro. Ella trataba de sacarlo pero no podía así que al final tuve que ayudarla poniéndome un guante. Lo que hice fue ayudar a jalar el bebecito y ya ella se encargó de limpiarlo completamente, de romper la bolsa y de quitar el cordón umbilical. Aquí ya había nacido el segundo, pasaron aproximadamente unos 15 minutos entre el primero y el segundo, fue muy rápido. Ya para el tercero se demoró una hora porque sentí que estaba un poco asustada. No sabía que eran esos bebés que estaban ahí en la cama, o sea, no entendía que era lo que estaba pasando. Finalmente la dejé solita y ya habían acá cuatro cachorritos. Nos habían dicho según la ecografía que iban a nacer de entre cuatro y cinco. Así que en este momento decidí dejarla descansar. Lo que hizo fue cambiarle esa sabana que estaba ahí porque ya estaba muy ensangrentada, ya estaba muy sucia. Entonces solamente la cambié y la dejé a ella solita el resto de la noche. A la mañana siguiente nos encontramos con que había tenido siete cachorros. Ella estaba muy bien, había dormido muy bien al parecer y los bebitos estaban comiendo. Los primeros días ella no comía sola, así que yo le llevaba el plato a la cama y ahí en la cama con ella no se separaba para nada. Fue una excelente mamá de verdad que ellos saben lo que hacen.